Hoy en directo a vamos hasta Argentina, porque la justicia de ese país emitió una orden de detención contra cuatro ciudadanos libaneses que estarían involucrados en el atentado de 1994 contra la mutual israelita argentina AMIA en Buenos Aires. Ese ataque cobró la vida de 85 personas y sigue en la impunidad. Para ampliar esta información conectamos en la capital argentina con nuestro corresponsal Natalio Cozoy. Natalio, buenas noches. ¿Quiénes son estas personas que buscan la justicia y cuáles son los señalamientos en su contra? Son cuatro ciudadanos libaneses, los señalan como partícipes secundarios del atentado. El juez federal, Daniel Rafeca, solicitó su captura internacional o nacional. Tres de ellos se estima que podrían estar en la zona de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Uno se cree que puede estar en el Líbano. Toda esta es información que ha salido en la prensa local, que ha accedido a fuentes de la investigación. El fiscal es el que le pide al juez estos pedidos de captura. Es el fiscal Sebastián Basso, que quiere tomarles declaración indagatoria. Se sospecha, sospechan los investigadores que estas personas podrían haber cooperado, que le podrían haber facilitado el accionar a aquellos que organizaron efectivamente el atentado. Sus nombres son Hussein Munir Muzanar, Ali Hussein Abdala, Farouk Abdulai Omariri y Abdala Salman, que también es conocido con el alias de José Elreda. Bueno, y aunque hay algunas condenas dentro de esta causa, los principales acusados aún no han sido llevados a la justicia. ¿Cómo ha avanzado esta investigación con el pasar de los años? Es una causa que ha tenido muchísimas dificultades, muchísimas idas y vueltas, investigaciones paralelas por encubrimiento también. Hay un área clave, bueno, en la investigación la sospecha recae sobre personas que tenían algún tipo de vínculo de poder dentro de lo que era la República Islámica de Irán. Y también creen los investigadores que fue ejecutado el atentado por Hezbollah, la organización extremista libanesa. De hecho, hay un pedido de captura de hace muchísimos años a 10 ciudadanos iraníes que no logra concretarse. Ese pedido de captura internacional no logra concretarse y, de hecho, nunca han podido ser indagados por la justicia de Argentina. Es una causa que, como digo, muchas veces parece que avanza, como en la noticia de hoy, pero finalmente no aparecen los resultados porque desde el inicio ha tenido muchísimas dificultades para su investigación y esclarecimiento.